¿Dónde está mi negra bailando? ¿Dónde está mi negra cargada de su guaguita bailando? Negra samba, coge tu mante, siempre adelante Negra samba, coge tu mante, siempre adelante Negra samba, coge tu mante Hay un lorito con su monito Es un regalo de San Benito Para la fiesta de los negritos Hay un lorito con su monito Hay un lorito con su monito Es un regalo de San Benito Para la fiesta de los negritos Viejo caña con su caballo Viejo caña con su caballo Están durmiendo en su cabaña Viejo caña con su caballo Viejo caña con su caballo Están durmiendo en su cabaña Están durmiendo en su cabaña Viejo caña con su cabaña Ya nos vamos, ya nos vamos cantando, ya nos vamos, ya nos vamos bailando Con la salla de Tundiquis cantando, con la salla de Tundiquis bailando Con la salla de Tundiquis cantando, con la salla de Tundiquis bailando Negra Zamba, coge tu mante, siempre adelante Negra Zamba, coge tu mante, siempre adelante Negra Zamba, coge tu mante